Nosotros ustedes saben todos los días a través de la Secretaría de Salud, estamos informando de los protocolos tanto en coronavirus como en dengue. Son situaciones, una, por la conmoción que sea a nivel global y particularmente en el dengue porque tenemos una situación compleja de permanente necesidad de hacer bloqueos en hogares y con casos autóctonos. Lo remarco porque obviamente puede quedar de algún modo a veces tapado el tema coronavirus. Nuestra prioridad son las dos cosas, el dengue y en el caso del coronavirus, ustedes saben que hemos tenido además situaciones con contingentes grandes que han vuelto de países en riesgo, se están adoptando los protocolos, es importante que esté el Ministro de Salud de la Nación y vamos a seguir los protocolos que las áreas de salud marquen. Como son enfermedades, lo han planteado las áreas de salud, que el problema ahora es evitar la propagación y el contagio, lo más importante es que también ser responsables en materia de tomar las medidas preventivas, hasta acá no hemos tenido casos confirmados, podría suceder, lo más importante es que ante viajes, sobre todo a los países, sobre todo a la lista de los países. Nosotros también hemos adoptado el decreto que se dio a nivel nacional de con nuestros propios trabajadores si estuvieron en contacto con algunos de los países que hoy están en la lista, tomar la medida de las 14 días que se han adoptado y vamos a ir unificando las medidas en función de lo que se va planteando, el Ministro había hecho algunos planteos, planteos cuando sean situaciones escolares, bueno, vamos a seguir todas las recomendaciones estrictamente y con actualización diaria como lo venimos haciendo.